Poesía en el pensamiento Poesía en los sentimientos Poesía en la alegría Poesía en la armonía Anclada a la vida La poesía se agranda Anclada a las cosas Es cada vez más hermosa Tan sólo la poesía Puede afirmarnos la vida La vida sin poesía Es un barco Sin vigía No 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 No